Hola Paul, hola Christopher Oye Paul, ¿qué te pasa? Pues Christopher, es que hoy juega España contra Brasil y no he conseguido entradas para ver el partido Ah, pues a mí me ha invitado Florentino Pérez a verlo en su palco beat ¿Qué? ¿Y no podrás conseguir una entrada más? Pues sí, de hecho tengo una, pero es una entrada normal eh, donde van los pobres Si tú la quieres te la regalo Christopher, es perfecta Paul, por favor, ¿puedo ir contigo? Por favor, Pauliño, conocer a los jugadores de Brasil Chicos, tengo un problema y es que el millonario solo me ha dado una entrada y no puedo llevar a mis amigos Bueno, te doy una entrada más ¡Oh, caraca! Pauliño, vuelto feliz ¡Nos vamos al partido! Lo que no me esperaba es que en el partido ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Qué hace Pauliño ahí? Pauliño se ha colado en el campo Pinchad aquí abajo para verlo, corre